Nunca tuve tantas ganas de vivir Nunca tuve tantas ganas de cantar Nunca tuve tantas ganas de decirte que te quiero sin parar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor! 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor! 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ay amor, 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 amor Nunca tuve tantas ganas de sentir El amor que solo tú me puedes dar Nunca tuve tantas ganas de tomarte de la mano De tomarte de la mano y caminar Ay amor, ay amor Ay amor, 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 amor Amor, 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 Gracias.